Así, ojete. ¿Y ahora qué hice? Me tuve que poner saldo a mi celular por tu culpa, maldita sea. Oye, ¿cuál vamos a ir a ver? Pues... ¿Con Sila, no? Ah, güey, vamos. ¿Ya pasó? ¿Qué? Que nos vamos a tomar. ¿No? Ay. ¿Qué? No. Esta va a ser otra travesía, nada más que ahora en vez de caminar por el periférico, es por el metrobús. ¿Quién deberías tomar otro que venga de allá atrás, que vaya para... que diga Capu? Sí, ya está. ¿Eh? ¿Ya se vio? Sí, sí, sí. Ay, no. Mira, ahí es Liverpool. Se me están piquiendo las ganas de ir al cine últimamente. Por primera vez, venimos a este cine. Que se supone que es, que se supone que es, este, vital, ¿no? No, no vital, sino como... ¿Representativo? Ándale. Bueno, ahí está la de Godzilla. Uy, perro. Joshua, un saludo otra vez. Pichi, Joshua. Güey, a veces me siento mal. ¿Por qué? Cuando vengo yo, no viene Yoshi, cuando viene Yoshi, cuando viene Yoshi, no vengo yo. Por eso traba lenguas. Joshua, yo, y yo, no vengo, no viene Yoshi, y Joshua viene cuando yo no vengo. Oh, lo dijiste medio raro. Sí, esa es la intención. También este es el primer en camino a ver donde venimos a ver una película que no es de superhéroes. Así que es como Godzilla es el padrino. Y la siguiente semana venimos a ver X-Men en Dark Phoenix. Dice que él no quiere venir. Viene. Y ojalá Yoshi así venga, así que esperen. Y eso ha sido todo por hoy. Ha sido extraño, pero bueno, nos vamos al próximo, que tengo más o menos día. Hasta luego. Y vamos a ver, obviamente, ahí a Godzilla en todo su esplendor.